Alguien ya con todos los días Alborno pasa silbando una milonga entre rianas Bajo el ala del chambergo y sus ojos en la mañana La mañana de este día del ochocientos noventa En el bajo del retiro ya le han perdido la cuenta De amores y de trucadas hasta el alba y de entreveros A fierro con los arregentos, con colopios y forasteros Se la tienen bien jurada Más de un taura y más de un pillo En una esquina del sur lo está esperando un cuchillo No un cuchillo sino tres Antes de clarear el día Se le vinieron encima y el hombre se defendía Un acero entró en el pecho Ni se le movió la cara Alejo alborno murió Como si no le importara Pienso que le gustaría saber Que hoy anda su historia en una milonga El tiempo es olvido Y es memoria Y es memoria Que hoy anda su historia en la milonga Ese meütnde la pena No un cuchillo lo IDeno